Bueno, si comienzan entonces estos primeros 45... La mejor oferta de partidos de la Liga MX Femenil está en VIX, con lo mejor del cuadro escarlata al frente. Las Diablas pretenden demostrar la amplia diferencia de unidades sobre sus rivales. Que no se achican ante nada y buscan dar la sorpresa. Viernes 1 de noviembre, Toluca ante Atlético de San Luis, 4.55 de la tarde, por Zona 2DN, en VIX. Gracias por ver el video.